A primera hora de este jueves, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís acudió como un ciudadano más a realizar el pago del impuesto predial. El jefe de la comuna dice que con el nuevo sistema de cobro se pretende ofrecer una atención más eficiente a los ciudadanos quienes a través del pago de dicho impuesto depositan la confianza en las autoridades esperando que las contribuciones se vean reflejadas en obras y servicios públicos. Poniendo el ejemplo, creo que me da mucho gusto ver la afluencia de gente. Yo espero que con el transcurso de los días todavía esté más organizado y haya una mucho mejor atención para los contribuyentes. Y yo veo con mucho gusto los adultos mayores que hoy acuden a pagar y que son muy cumplidos y que con estas nuevas oficinas, con estas nuevas instalaciones, lo que menos esperamos es que hagan más tiempo del que estaban en las otras oficinas. Hoy lo que buscamos es eficiencia, buena atención al público, a todos invitarlos a que nos ayuden pagando sus impuestos. Todas las obras y todos los proyectos que tiene el municipio dependen de eso, precisamente de la contribución ciudadana. Y les pido toda su confianza para depositar en nosotros, en esta administración, el pago de sus impuestos que finalmente redundarán en obras para nuestro municipio. Para RCG desde la comarca Lagunera Informa, Alfonso Hernández.